Illang y Roger, Santa Rosa Music, para tu corazón Esta noche yo contigo estaré Pensando en ti por siempre mi amor Estando yo contigo seré feliz Y poco a poquitito te haré sonreír Cada día quiero estar cerca de ti Porque si yo te pierdo me quiero morir Ahora que aceptaste mi corazón Me siento feliz a tu lado mi amor Ya que conmigo tú te vas a quedar Porque si yo te pierdo me voy a acabar Tú sabes que te tengo en mi corazón Y nunca, nunca te vas a escapar Ya que conmigo tú te vas a quedar Porque si yo te pierdo me voy a acabar Tú sabes que te tengo en mi corazón Y nunca, nunca te vas a escapar Nuestro amor no es pasajero Pues es tan puro y sincero Que amor como el nuestro Nos encuentra en todo el mundo entero Te amo Contigo yo ya puedo soñar y vivir Y cuando tú me besas me siento feliz Ahora que te tengo a mi lado mi amor Puedo hacer cositas que no pude sentir Cada día quiero estar cerca de ti Porque si yo te pierdo me quiero morir Ahora que aceptaste mi corazón Me siento feliz a tu lado mi amor Ya que conmigo tú te vas a quedar Porque si yo te pierdo me voy a acabar Tú sabes que te tengo en mi corazón Y nunca, nunca te vas a escapar Y nunca, nunca te vas a escapar Ya que conmigo tú te vas a quedar Porque si yo te pierdo me voy a acabar Tú sabes que te tengo en mi corazón Y nunca, nunca te vas a escapar Ya que conmigo tú te vas a escapar Ya que conmigo tú te vas a escapar Los socios de la conquista de tu corazón Alan, el de las manos mágicas Gustavo, Santa Rosa Music Gracias por ver el video